informe especial. Muchas gracias compañeras, en efecto nos encontramos con estos momentos con el portavoz del Ministerio Público, y es que en esta institución y por medio de la Fiscalía Especial de Delito Contra la Vida, y también la Agencia Técnica de Investigación, ATIC, bueno, se le ha dado ya captura a Harold Rolando Perdomo, implicado en el crimen de Keila Martínez. Buenas noches, licenciado Yuri. Muy buenas noches, sí, así es, el día de hoy ya se ha presentado un requerimiento fiscal, después de varias semanas de hacer investigaciones minuciosas, se determinó a través de pruebas técnicas científicas y también de algunos testimonios de personas que estuvieron el día de la muerte de este, de esta lamentable muerte, muerte de la joven de enfermería Keila, que justamente el joven Harold Rolando Perdomo Sarmiento, que es un agente de la policía, fue quien estuvo en la celda alrededor de cinco minutos adentro de la celda y posteriormente hizo algunas acciones sospechosas que quedaron demostradas en la revisión de uno de los videos que hicieron especialistas de la agencia técnica de investigación criminal, y es por eso que hoy se ha determinado que se presenta este requerimiento fiscal, ya está en manos de la agencia técnica de investigación criminal, el policía, fue básicamente entregado por las autoridades del ministerio de seguridad, y será puesto a la orden del juzgado competente de la ciudad de la esperanza, que fue donde se dio este hecho, para que continúe el caso en en la acusación de femicidio. ¿Será trasladado entonces en horas, hoy mismo, en cero? Creemos que sí, que va a ser trasladado el día de hoy para ser presentado cuanto antes ante el juez competente, para que se inicie la causa de este femicidio, como le mencionaba, de la joven Keila, que sucedió específicamente en el mes de febrero pasado. ¿Y también estaría en investigación de más personas que estarían implicadas? Sí, hasta el momento, pues, se tenían varios sospechosos, pero el requerimiento fiscal del día de hoy, únicamente la prueba técnica científica, da que la persona que fue la que dio muerte a la joven Keila, es este agente de la policía. Muchas gracias, compañeros, si no hay consultas, regresamos con ustedes a Estudios Principales, Pablo Gerardo Matamoros, en cámaras Alejandro Fea, yo se les informó Alan Paul Carranza. Gracias.